Carlos Leder, uno de los principales aliados de Pablo Escobar en los años 80 y que purgaba una larga condena en Estados Unidos, fue enviado a Alemania por razones humanitarias. Carlos Leder es el tercero de cuatro hermanos. Nació el 7 de septiembre de 1949. Luego de la separación de sus padres, cuando tenía tan solo 15 años, se fue con su mamá a Nueva York. Lo primero que se llega a saber de Carlos Leder es que en Estados Unidos él era un jalador de carros. Era lo que se rumoraba y se decía de aquí. Siempre se dijo que desde niño era sumamente inquieto. Estuvo preso por conducir un vehículo robado y allí, ya siendo piloto, conoció gente que traficaba con marihuana entre Estados Unidos y Canadá. En Bahamas selló su impacto con la droga y desde Calle Norman exportaba toda la droga que le llevaba Pablo Escobar. En el 81, huyendo de la DEA, regresó a Colombia. Se puso al frente de la posada alemana, el negocio de su padre. Él soñaba la discoteca, una discoteca con todas las últimas tecnologías a nivel de luces, de sonido, de efectos. Y a la vez que contara la vida de John Lennon desde su nacimiento. Fanático de los Beatles y de los Rolling Stones hizo que el maestro Rodrigo Arenas Betancourt levantara una estatua en homenaje a John Lennon. En su inauguración demostró su poder, llevando a un obispo para bendecirla. El monseñor Castrillón de Pereira fue el que hizo la ceremonia porque el obispo de Armenia se negó a hacerla. Al igual que sucedió con Pablo Escobar, Carlos Leder incursionó en la política y creó el llamado Movimiento Cívico Latino Nacional, basado en principios de anticomunismo y anticolonialista. Su discurso era la no extradición. Existe un libro verde, están condensadas los pensamientos, la filosofía, la ideología. Mientras la Fiscaría de los Estados Unidos revelaba pruebas contra Leder, el ministro de Justicia en Colombia, Rodrigo Lara Bonilla, denunciaba la filtración de dineros ilícitos o llamados dineros calientes en los movimientos políticos y en los equipos de fútbol. El 30 de abril de 1984, para muchos comenzó el fin del cartel de Medellín y del mismo Leder. Fue asesinado el ministro Rodrigo Lara Bonilla. En el 85, en un mensaje televisivo, afirmó que la cocaína era la bomba atómica de América Latina contra Estados Unidos. Vuelve al ojo del huracán. En el 86, el movimiento latino se disuelve y la posada alemana se incendia. El 4 de febrero de 1987, fue capturado en una finca de Warren, Antioquia. Fue extraditado a los Estados Unidos y sentenciado a cadena perpetua más 135 años en una prisión de Myron, Illinois. En 1992, en un acuerdo para testificar contra el expresidente de Panamá, Manuel Noriega, se le redujo la pena a 55 años. Tres años después, Leder reescribió una carta de reclamación a un juzgado federal del distrito de Jacksonville, quejándose por qué el gobierno no le había cumplido el acuerdo. El 22 de julio de 2005, apareció en la Corte de Apelaciones del Circuito 11 para rechazar su sentencia. Y tras las apelaciones fallidas, Leder envió en el año 2016 una solicitud de clemencia al entonces presidente Barack Obama, en la que pedía que su condena de 55 años fuera reducida. Hoy su hija confirmó que está libre en Alemania. Pues de tantos, tantos años, proceso arduo de luchar contra muchas cosas. Obviamente se sabía que había que cumplir una condena, la cual hoy ya está completamente cumplida y hoy puedo decir que mi papá se encuentra ya en Alemania. Mónica Leder solamente espera que los cielos se vuelvan a abrir después de la pandemia para volver a ver a su padre.